Vamos a empezar. Bueno, la ponencia se titula Ilustración en Manga Estudio. Como parte de un pequeño extracto profesional, bueno, yo soy Lisette Callejas. Bueno, a mí me gusta que me digan Lupi Callejas. Soy ilustradora freelance, especializada en la ilustración editorial. Bueno, llevo más de cinco años dedicándome a la ilustración, ya en un ámbito profesional, es decir, ya logré lo que siempre había esperado desde que estaba estudiando en la universidad, que es, bueno, dedicarme a la ilustración. Bueno, a mí siempre me ha llamado bastante la atención la ilustración y siempre que leía algún libro o que en la escuela, bueno, desde aquellos libros que teníamos de colección sin potes, bueno, yo siempre me fijaba en los dibujos y decía, qué galán, verdad, estas personas que se dedican a esta área, cómo harán. Pero bueno, ha sido un proceso que en el paso de esta presentación, pues espero irles explicando un poco. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar en diversos proyectos para la editorial Nosotros Ediciones, lo cual me ha permitido ilustrar libros para Panamá, Guatemala, diferentes países de Centroamérica. Y ahora con mis proyectos freelance he logrado trascender un poco más allá que Estados Unidos y España. Entonces también he ilustrado libros para, pues, que circulan dentro de nuestro país y eso me hace sentir muy contenta porque es parte de lograr un sueño, verdad, que como ilustradores creo que todos tenemos o los que nos queremos dedicar a eso. Bueno, pero tenemos que empezar siempre con un pequeño concepto de la ilustración, verdad. ¿Qué es la ilustración? Bueno, este concepto lo he como modificado un poco de las diferentes definiciones, bueno, que se pueden encontrar en Internet. La ilustración es un lenguaje visual, se utiliza para plasmar ideas a nivel gráfico, debe ser adecuado a un público con características específicas. Bueno, lo bello de la ilustración es que podemos expresar ideas, expresar ideas creando dibujos, creando un ambiente. Entonces, en nosotros está como entregarnos esa responsabilidad de crear una imagen que pueda acompañar ya sea un texto o una idea. Este, y nosotros darle una representación gráfica adecuada, claro, que la ilustración tiene diversos estilos, verdad. Y como ilustradores, o si queremos dedicarnos a esa área, pues, tenemos que aprender a ser un poco versátil en el estilo que vamos a, en el que vamos a ilustrar los proyectos que se nos presenten, porque no va a ser lo mismo ilustrar un proyecto para, digamos, este, niños de primer ciclo, que ilustrar un proyecto para jóvenes ya de bachillerato. Entonces, tenemos que ir adaptando los estilos. Y, o un proyecto más serio puede tratarse, por ejemplo, de un poemario. Entonces, requiere otro lenguaje que nosotros tenemos que expresar a través de las ilustraciones. Entonces, como ilustradores, como profesionales que queremos dedicarnos a esa área, tenemos que ir indagando en diferentes estilos que nos puedan servir en nuestro trabajo o en nuestra profesión. Pues, la ilustración es una herramienta que no está de más explotar. Si eres un profesional que te dedicas a otras áreas, que estás en otra carrera, pues, no está de más explorar. Pues, es un área bastante fascinante y amplia que creo que a cualquiera nos da otro tipo de panorama. ¿Cómo comencé a ilustrar? ¿O cómo empezó esto del deseo de ilustrar? Bueno, acá ha sido algo bastante bonita la experiencia porque, en mi caso, en mi familia, mis hermanas, mis dos hermanas mayores, pues, ellas desde chiquitas andaban dibujando en todos los cuadernos. Y mi mamá les enseñaba a hacer como muñequitos con ojitos así, con palitos. Y toda la cuestión así, ¿verdad? Todo tan gestual. Y mis hermanas, ellas comenzaron a hacer los dibujitos mejor planteados o como en base a las caricaturas que todos vemos cuando estamos pequeños. O las que, bueno, en nuestro caso, las caricaturas de los noventas, ¿verdad? Entonces, todo eso fue abriendo paso a que nos gustara dibujar. Y yo me acuerdo que desde bien pequeñita veía a mis hermanas de ellas dibujando y narrando las historias que estaban dibujando. Entonces, les hacían las voces a los personajes. Y como yo era bien callada y la diferencia de verdad, pues, era algo. Yo estaba más pequeña y ellas ya estaban más grandes. Pues, como que ellas se hacían a su juego y yo me dedicaba a hacer lo mío, ¿verdad? Pero me empezó a gustar. Me empezó a gustar el hecho de que ellas pasaran jugando con sus dibujos. Y comencé a hacerlo. Pues, me comenzó a gustar. Y aunque no era tan buena como era en ellas, pues, la pasión empezó por la ilustración. Pero fue a partir de eso que tuve unas buenas mentoras, ¿verdad? Ellas me iban enseñando qué era así o no. Indirectamente me enseñaban parte del proceso. Entonces, a mí me parecía bastante interesante esto. Y comencé a dibujar junto con ellas. Y me acuerdo que, bien pequeña, empezamos un pequeño negocio de material didáctico, de carteles para los docentes o profesores de las escuelas, ¿verdad? De aquí, de nuestro pueblo. Y allí fue que tuve la oportunidad, que aunque yo los arruinaba muchas veces, pero tuve la oportunidad de aprender cómo a combinar colores y a hacer los primeros trazos, ¿verdad? Estaba en formatos más grandes, que fue algo muy bonito. Una experiencia familiar bastante enriquecedora. Y así fue como empecé a ilustrar. Luego fue Jaime Brown, un ilustrador salvadoreño, que recientemente tuvo una ponencia también sobre la ilustración científica de este task. Él me dijo, bueno, ¿por qué no empezás a darte a conocer en las redes? Hay que utilizar las redes y subir el arte, no importa. No hay que sentir como miedo de hacerlo. Y pues me gustó bastante la idea y aunque con miedo, pues empecé a subir los trabajos. Y bueno, y aquí les pongo un apartado de artistas recomendados. Esto desde mi punto de vista personal, claro. Yo podría ponerle aquí a ustedes una recomendación amplia de artistas internacionales. Pero quiero también recomendar artistas salvadoreños, ¿verdad? Y ustedes no se van a arrepentir si comienzan a seguirlos en su Instagram. Porque van a ver qué enriquecedor es su arte. Entonces acá les dejo algunas personas que pues hacen ilustraciones maravillosas. Es Abraham Artworks, que es un excelente ilustrador. Otomeza, excelente. Es un maestro. Bueno, de hecho, Otomeza es parte de quien ha enriquecido mi estilo de ilustración. Porque es quien me ha dado bastantes consejos. En el proceso en el que he estado trabajando en la editorial Nosotros Ediciones. Entonces él me ha guiado y me daba correcciones. Porque cuando yo inicié a trabajar en la ilustración, pues yo no sabía mucho acerca de cómo empezar a, cómo iba a ser eso. Porque recordemos que cuando salimos de la universidad y vamos a trabajar la primera vez, pues no tenemos ni idea. Pues me ha tenido mucha paciencia y me enseñó, por ejemplo, cómo hacer un poco más práctica para las ilustraciones. Esta Mari Callejas, que bueno, ella es excelente. Karen Callejas, ellas dos son mis hermanas y creo que pueden dar un vistazo a sus páginas. Suben excelentes artes. Esta Melisa Melgar, ella es excelente ilustradora digital y también tradiciona. Laura Ortega, bueno, ella se desempeña actualmente más que todo en el área del arte tradicional. Pero vale la pena echar un vistazo. Y Alex Cuchilla, un maestro increíble en la pintura tradicional. Recientemente estuve exponiendo en la galería 123 y creo que no se van a arrepentir de ver su trabajo. Les va a encantar que pueden darse una vuelta por su Instagram también. Verfalia Álvarez es una ilustradora muy divertida. Creo que tiene un concepto incluso como similar al mío en cuanto a los dibujos. Pero es bien divertido. Entonces pueden darse una vuelta. Y mis artistas internacionales favoritos es Goro Fuyita. Ay, su arte es hermoso. Pernil, ella es una excelente referencia si queremos comenzar a estudiar como personaje. Tiene muchos tutoriales también. Y Lorena Álvarez. Lorena Álvarez tiene un excelente trabajo editorial. De hecho, ella se dedica a esto, a una edición editorial. Así que pueden seguirle. Ahora vamos a las preguntas que siempre nos hacemos. Pero yo no sé ilustrar. ¿Cómo puedo empezar a ilustrar si yo no sé? Bueno, aquí les voy a dar algunos consejos que son muy personales estos consejos. Y pues creo que les pueden servir porque es así como yo empecé, ¿verdad? El número uno y del que nadie nos vamos a salvar es practicar mucho. Tenemos que practicar mucho. Ya sea arte tradicional o arte digital, vale la pena practicar porque con la práctica es que mejoramos. No mejoramos con un software nuevo, no mejoramos con comprando los materiales más caros, aunque sí aporta cierta calidad al resultado de trabajo de los materiales, pero lo que nos hace mejores es la práctica. Y seguir aprendiendo nuevas cosas, eso nos hará mejor, entre más práctica, mejor nos van a salir las ilustraciones. Investigar. Investigar sobre artistas, investigar sobre tendencias, investigar sobre estilos. Hay mucho ahora de dónde investigar. Así que si quieres empezar, pues hay que investigar precios, artistas, procesos y eso es crucial, investigar. No nos vamos a librar de investigar un poco porque no podemos empezar un proceso sin antes hacer una breve investigación. Número tres, utiliza un software adecuado a la capacidad de tu equipo. A todos nos ha pasado, o bueno, al menos yo hablo desde mi punto de vista porque a mí me pasó, que tal vez nuestro equipo no es el más adecuado para hacer ilustraciones en programas que queremos usar y que nuestra compu se muere a mitad del proceso y se apaga y perdemos toda la ilustración. Entonces, lo que yo les recomiendo es que utilicen un programa que pueda ser menos pesado que los más especializados. No importa que los resultados no sean como los otros, mientras estés practicando y sigas haciendo tu trabajo, así te va a dar la oportunidad para comprar un equipo nuevo y no perder la práctica y no perder de seguir ilustrando. Entonces, es como algo que cada uno tiene que estar preparado a pesar de que todos queremos la última computadora, el último software, el último iPad. Pues a veces no tenemos la capacidad de contar con ellos en su momento, pero nuestra computadora, así como este, nos puede servir con el software adecuado. Y si no tienes computadora, pues no esperes y a lo tradicional, a lo tradicional. Lo tradicional es la base, la base de un buen arte digital. El número cuatro, no tengas miedo a mostrar tu arte en redes sociales. En definitiva, no tengas miedo. El arte que hagamos lo tenemos que mostrar porque hay que valorarlo. Y no hay que tener pena. No hay que tener pena de que nos van a decir eso, que nos van a decir que está muy feo. No. Nosotros nos tardamos mucho en hacer a veces que una red para mostrar nuestro arte, pero es un error. Es un error esperar tanto porque después nos quedamos pensando, Dios, ¿por qué no esperé? ¿Por qué esperé cuatro años para hacer mi página? Y desde que pude estar en primer año de mi estudio, pude hacer mi página y no la hice. Por pena. Es un error. Entonces, empiecen, empiecen, no tengan miedo. Muestren su arte y claro, sigan mejorando. Valorar su trabajo. Valorar el trabajo que hacemos es algo bien importante porque creo que todo empieza por uno mismo. No pueden valorarlo los demás si tú no lo haces. Entonces, tienes que aprender a valorarlo, a darle un valor adecuado, a saber que ha costado y que todo conocimiento, pues, es un esfuerzo de por medio. Y número seis, que a todos nos da miedo, aprender otros idiomas. A mí me da miedo, miedo, que me digan, ah, esto va a estar en inglés. Pero la verdad que he descubierto a lo largo de mi desempeño profesional que casi nada se puede si no sabes un poco de inglés. Entonces, sí, hay que aprender inglés u otros idiomas que nos ayuden a enriquecernos. Aunque yo aconsejo que primero aprendas inglés porque ahora está todo muy globalizado y las redes funcionan y se mueven mejor cuando tú publicas en inglés. Entonces, es un consejo. Incluso los buenos trabajos, a mí me pasó que no pude quedar en un trabajo muy bueno porque mi inglés es demasiado malo. Entonces, dije, no, tengo que aprender. Y he comenzado a repasar un poco más, a meterle más empeño y aunque me da miedo, hay que hacerlo. Entonces, es una recomendación. Y número 7 y el último consejo, utiliza tu tiempo libre para seguir aprendiendo. Es muy recomendable ver tutoriales. Si nos vamos a desvelar viendo algo de ustedes, o si tenemos tiempo libre porque a veces no lo hay, pues lo más recomendable es gastarlo viendo algo que pueda servir. Los tutoriales, hay tutoriales de todo, de cocina, de cómo confeccionar prendas, de ilustrar, de pintar tradicional. Entonces, todo eso es recomendar. Ver tutoriales. Así, hay muchas personas que suben tutoriales y así se aprende bastante. Se aprenden nuevas cosas que facilitan bastante los procesos. Ahora les voy a presentar unas muestras de ilustración que, bueno, que tengo. Que siempre nos da como penita o miedo mostrarles, pero creo que es parte de mi trabajo como ilustradora. Entonces, quiero compartir un poco. Estas son algunas de las ilustraciones que he hecho para nosotros de edición. Son ilustraciones con fines educativos, ¿verdad? Es prácticamente didáctico. Entonces, creo que me he divertido bastante haciendo esto. Porque cuando las hice por primera vez, no entendía cómo empezar o qué es lo que me pedían. Pero me tuvieron mucha paciencia y me enseñaron bastante el proceso. Aquí, para diferentes materias, ¿verdad? Hay que adaptarse a las diferentes materias, los requerimientos. Cuando es en el ámbito educativo. Estas son portadas para la editorial Edimar. Y también hice bastantes ilustraciones para sus libros. Pero no las puedo mostrar por el tiempo. Pero acá les muestro las más representativas. Estas son ilustraciones para un cuento. Se llama Sueño Salvador. Adoré. Muy bonita esta experiencia. Creo que ha sido el primer cuento que he ilustrado formalmente. Y fue enriquecedora la experiencia. Aunque me tardé bastante. Pues lo disfruté. Estos son unos diseños para unos stickers de texto. Gracias a Dios que hay personas que me han dado la oportunidad de ilustrar para allá afuera del país. Pero es que eso se siente bastante bien. Y ese es mi trabajo personal como ilustradora. Pues actualmente quizás a lo que más me dedico es hacer retratos de caricatura, ¿verdad? A hacer caricaturas para diferentes ocasiones. O bueno, ha sido bastante bonito el proceso. ¿Para qué decirles? Si a mí me ha encantado crecer al lado de muchas personas que me han brindado la oportunidad. Y eso es parte de mi trabajo más, más personal. Que ya son las ilustraciones que yo hago a mis tiempos libres. Así que digo, hoy quiero ilustrar esto. Hoy quiero hacer esto. Pues es un fanart de Totoro. Cómo me encanta esa película. Véanse todas las películas de estudio Ghibli. De Hayao Mayasaki. Son hermosas. Y les van a dar a ustedes inspiración para ilustrar. Y bueno, acá otra de mis ilustraciones personales. Y creo que así comenzamos la práctica. Es momento de empezar a practicar el manga estudio porque es a lo que venimos. Vamos a compartir pantalla en el programa. Acá yo ya tengo unos bocetos previamente hechos. Porque por el tiempo yo no sabía cómo iba a salir con el tiempo de la... Mejor hacemos los bocetos previamente. Y así mostramos cómo es la línea del programa. Cómo las funciones básicas. Porque tiene tantas funciones realmente, pero creo que las funciones básicas es el trazado, ¿verdad? Todo como pintar. Yo les voy a mostrar un proceso muy rápido. Es como yo trabajo. Y bueno, si les sirve, pues espero que pueda hacerles de ayuda a ustedes. Yo uso ahí ese programa, la herramienta que tendría que ser como la pluma para hacer las líneas. El trazado en manga estudio es bastante ligero. Y eso es lo que me ha gustado y me facilita cuando yo tengo que hacer trabajos que son para allá. Entonces, si bien vemos, aquí podemos empezar trazando. Esta es una caricatura que vamos a hacer en base a la fotografía. Para empezar desde una caricatura normal. Y estilizarla hasta hacerla lo más minimalista posible. Pero a ver si el tiempo nos da. Y si no nos da, pues vamos a hacer solamente este rostro terminado, ¿verdad? Y lo vamos a pintar. Bueno, acá yo siempre empiezo este. Creo que aquí ya me salió mal esta línea. Porque, bueno, me pongo un poco nerviosa cuando sé que más me están viendo. Así que espero hacerlo a lo más práctico posible. Si se fijan, la línea es bastante ligera. Y se pueden hacer trazos bastante ligeros, bastante precisos. Esta es la parte de la ceja. A mí las cejas me gusta hacerlas en un principio. Contorno básico, ¿verdad? Ya cuando ya tengo un contorno básico, pues dependiendo, ¿verdad? Si la persona tiene cejas bastante pobladas, pues podemos hacerle cejas pobladas. Pero si tiene cejas no, con unas líneas bastarías. Pero creo que nuestro modelo nos da para hacerle unas cejas pobladas. Uno puede ir corrigiendo. Si el dibujo lo hace uno con bastante paciencia y anticipación, pues uno puede ir corrigiendo las líneas. Pero si el dibujo es para allá, lo más recomendable es ser más preciso. A mí me gusta trabajar la línea de los dibujos lo mejor que puedo, porque la línea es lo que va a definir va a quedar la ilustración. Y la línea no nos ha quedado bien. Si el line art no lo hemos hecho adecuadamente. Entonces la ilustración va a ser difícil de pintarla. Bueno, si es en este estilo, ¿verdad? Porque hay quienes que trabajan de otras formas, que ellos trabajan pintando de una vez, y pues así se va dando el resultado. Pero a mí me gusta trabajar siempre con una línea de lengua. La idea era hacerlo desde cero acá, pero por el tiempo creo que era lo mejor empezar ya con un boceto previo. Bueno. La barba siempre es algo que da la personalidad. Así es, es un personaje masculino y la tiene. Pues tiene mucho que hacer. Las funciones de este programa son bien parecidas a las de Paint to Usai, pero yo lo considero que es un poco mejor para hacer el proceso, porque es más destreza en la línea. También tiene un buen estabilizador, pero este se le parece más a el de PCD. Yo no utilizo PCD porque mi computadora no lo corre bien. Entonces uno tiene que adaptarse a la capacidad de la computadora o de la herramienta que tú estés utilizando. Si quieres empezar la ilustración, pues yo recomiendo este programa. Muchos, hay muchos. Pero pueden empezar con el que más gusten. La idea es solo darles un vistazo de cómo funciona, de qué cosas pueden hacer. Y bueno, como su nombre dice, Manga Studio, es bueno, tiene muchas funciones para dibujar estilo anime. Yo no las he utilizado mucho porque el estilo anime casi no lo he explorado desde que salí de la universidad. Me di cuenta que tenía que explorar más estilos porque las ilustraciones editoriales escasamente van a ser pues ha llegado hasta el anime, ¿verdad? Los rasgos de las ilustraciones en el ámbito editorial casi no tienen nada que ver con la ilustración en el anime, ¿verdad? Pero si tú eres una persona que tiene una cuenta o que tiene este interés particular por dibujar manga, por dibujar anime, pues no le veo nada de malo que le eches un vistazo a este programa. Tiene muy buenas referencias para dibujar anime. De hecho, ya tiene ciertas plantillas que puedes utilizar en las proporciones de los personajes de anime. Yo no las puedo utilizar casi porque porque las proporciones de las ilustraciones que generalmente tengo. Bueno, acá hemos terminado la línea de nuestro boceto. Ahora llega el momento decisivo que es quitar nuestro primer sketch. Es ahí cuando muchas veces ya nos cambia la personalidad del dibujo y nosotros decimos ¿pero cómo es que terminó así? Pero nada, no hay que preocuparnos. Lo arreglamos. Bueno, mi proceso para darle color a una ilustración es seleccionando el balde de pintura. Miren, acá las herramientas están bastante explícitas. Este es el balde de pintura. Estos son algunos motivos decorativos que funcionan como pincel que sirven bastante bien para hacer fondos. Acá está el aerógrafo. Es bien parecido a las funciones de Paint to Style, como ya les decía. Y está este que vendría a ser como una tiza. Un yeso pastel, por así decirlo. Este me encanta cuando es solo una ilustración al nivel de sketch. Esta herramienta es bien especial. Bueno, aquí hay otras que son como para hacer selección, pero vamos a ir directamente a aplicar color. Este es el selector de color. Podemos cambiarlo a diversas formas, aunque la más práctica para mí siempre es la circular. Este da más apreciación. Y bueno, nuestro modelo tiene una pie en un tono bastante claro. Tenemos que buscar un tono bastante claro. Y abajo de la capa de la línea sí es posible pintar de una vez el color de la piel. Similar a Photoshop, similar a Science. Cuando hemos pintado la capa de la piel, pues yo suelo pintar acá también y otros detalles como las cejas. No me gusta mucho hacer capa sobre capa sobre capa porque después luego y me pierdo. Aunque siempre termino haciendo mil capas. Pero bueno, las capas acá en este programa son similares a las de PCD o a las de SAI. Solo que SAI no tiene algunas funciones que Manga Studio y PCD tienen. Y creo que son bastante prácticas. Siempre recordemos que los ojos hay que pintar la parte blanca. Aunque no lo veamos muy bien, siempre va la parte blanca. Hay ciertos detalles que se nos van a ir un poco. El cabello. El cabello es recomendable pintarlo aparte de la capa de la piel porque si queremos dar otro retoque en particular, entonces no vamos a poder hacerlo muy bien porque el color que hayamos aplicado por aquí vamos a pintar la barba. Va saliendo ya bastante rápido una ilustración en el estilo básico porque ya si quieres algo más acabado ya hay que dedicarle más tiempo y se puede. Si no tienes tiempo, hay que hacerlo. Y recuerden todos y todas los que están interesados en incursionar en la ilustración, tienen miedo de hacer las redes y mostrar sus trabajos. Utilícenlas, utilícenlas. Aunque muchos criticamos porque también he criticado algunas redes, pero son bien útiles para qué mentir. Son bien útiles para hacer la difusión a nivel internacional. Siempre personas que les va a gustar cómo trabajamos y va a haber personas que no les va a gustar. Pero no hay que detenerse solo por eso. Siempre hay buenas oportunidades. Vamos a pintar la parte de la ropa. Uno puede hacer la ropa que tiene el personaje originalmente. O podemos hacer otra que sea diferente. No hay problema. Pero cuando es una comisión y las personas nos han pedido algo en específico, pues tenemos que adaptarnos. Acá sobre la piel siempre acostumbro a hacer una capa que coloco como máscara de capa. Es con la misma función que pese de control al G. O este es el icono de máscara de capa. Yo hago una sobre la piel y utilizo el pincel. En este caso es el pincel. Hay muchos tipos de pinceles. Este es un poco más texturizado. Este es como más de acuarela. Pero a mí me gusta utilizar el normal, ¿verdad? Ya tiene una opacidad adecuada. Y mi recomendación es cuando quieres hacer los tonos de la piel, las sombras y sea una ilustración en un estilo rápido como este, puedes hacerla con multiplicar. Entonces, tú eliges aquel y el mismo blanco. Entonces, elige un tono que sea adecuado para la piel y ve como rápido se va dando la sombra para difuminar un poco hasta el blue. Siempre muy útil el blue. Aunque a mí no me gusta casi difuminar. Eso es personal porque hemos hecho de la sombra. y cuando yo hago mis ilustraciones me paso así un tiempo como viendo si se verá bien acá o en otro y paso ahí analizando. Creo que es parte de todo proceso de ilustrador. y algo similar es como he trabajado las ilustraciones editoriales que hay unos que bueno, les he puesto mucho más tiempo de empeño porque claro, la situación no amerita. Debe demostración pero en fin intentaremos hacer el mejor trabajo. Bueno, pero todos pensamos a veces pero la línea negra se ve muy común se ve como que todos pueden hacer esa misma línea. Pues mira, una recomendación yo creo que ya muchos la utilizan yo te doy esta recomendación si puede ser funcional. Sobre la capa de la línea negra que hemos hecho podemos hacer una máscara de capa y con la misma pluma vamos a elegir los pies que hemos tomado y vemos cómo le podemos dar un tono a la línea. Claro, este proceso ya requiere ser más cuidadoso porque pues hemos trabajado la línea aunque con mucha práctica se va haciendo más rápido. que no se traba casi el programa. Solo se me ha trabado pero cuando he tenido tantos programas abiertos que ya no da mi compu para más capacidad. Así que una caricatura básica y un poco detallar la línea ayuda bastante ya si uno quiere ponerle más detalles pues dependiendo del tiempo que uno tenga pero si tienen que correr un poco pues yo recomiendo bastante este programa para correr. recuerden la vida en los ojos viene de los brillos de los brillos que hacemos para hacer los brillos y para hacer luces yo les recomiendo mucho utilizar el efecto de capa de añadir porque hace más vibrante el brillo y pues resalta bastante más y lo desenfocamos un poquito con el blue verán que no es tan difícil usar en paz de verdad anímense si no han comenzado si no han encontrado un software práctico pues anímense a trabajar en este ya tenemos como los tonos básicos y pues no sé cómo con el tiempo yo creo que ya me pasé un poco del tiempo vamos bien con el tiempo falta alrededor de 15 minutos bueno perfecto entonces terminamos la ilustración en este tiempo bueno sobre la capa del cabello vamos a hacer lo mismo vamos a colocar una máscara de capa y vamos a hacer capa de multiplicar pues miren como es un estilo un poco cartoon verdad y aquí en el cabello pues estamos haciendo algunas sombras recordemos el cabello de los hombres a veces si bueno si tienen un pelo un cabello muy bonito muy suelto pues le vamos a tener que hacer muchos detalles pero así podemos hacer al estilo cartoon podemos hacerles ciertos detalles que van a ver bien y bueno si quieren usted agregarle luces agregar luces yo siempre recomiendo para las luces el efecto añadir incluso que la ilustración la estén haciendo en un programa como PTD es bien recomendable el efecto añadir porque aquí se nos han ido unas partes donde no hay por eso es que no hay ningún podido hablar para dar luces en el cabello no se siempre se hacen con blanco porque cuando se hace con blanco puede verse como que son canas o se pueden ver muy falsos mi recomendación hacerle luces a cabello procura hacerle como un tono un poco más claro que el tono de cabello pero tampoco tan resaltado y no se dejan tampoco muy pronunciadas sino que se pasan un poquito el blur en las puntitas para que se vean aquellos brillos más resaltaditos si son brillos no como canas tenemos que tener mucho cuidado a mí me pasaba que al principio mis ilustraciones se miraban como que eran de plástico que a todo le quería poner brillo a todo le quería poner los brillos blancos mi jefe no quiere ir buscando otras formas de ponerle luz y pues me tuvo paciente aprender a mi esporte ahora tenemos plantear un poco el rostro y vamos a difuminar un poco estas sombras que hemos hecho sobre la piel para que no se miren que no hemos terminado la ilustración es importantísimo importante y como les digo todos podemos hacer ilustraciones bien acabadas en el programa que queramos otra adicional bueno a mí me gusta siempre ponerle un poco de rojito a la nariz le le da como ese toque de ilustración claro que difuminado verdad y pues aquí es como es como funciona pintar básicamente en este programa y pues se los recomiendo ya solo nos falta darle color y un poco de detalles a la ropa elijo un tono más oscuro para la línea la línea va a ser de color ahora vamos a hacer de los detalles que tiene la camisa ya me perdí una capa ya ven por eso no es muy bueno hacer tantas y tantas y tantas capas porque no se pierde una camisa cuadricular pero el patrón exacto no lo tenemos entonces no se preocupen se improvisa un patrón similar y pues nada no pasa nada mientras lo dejemos no hay problema porque tenemos que es una ilustración claro si si cliente nos dice quiero esto bien parecido y nosotros tenemos que hacerlo lo más parecido posible no vamos a entregarle algo ya me ha pasado bien con una persona que tenía un abrigo de crochet que hacer no me costó tanto pero feliz santo miren no todo quiere decir que nos van a parecer siempre buenas personas hay que estar preparado para cada situación y estar sabedores de que en el medio de empezar a ser ilustrador freelance pues hay bastantes altibajos a veces nos aparecen personas un poco mal a veces pues nos ofenden un poco pero uno no tiene que tan valer confianza que tiene siempre recuerden su trabajo vale la pena y pues solo por eso no van a dejar de intentarlo investigue mucho de los procesos que hacen los investigadores para hacer con usted explore nuevos software que actualmente estoy intentando trabajar más en PC y hacer mis animación chica ya o eso es parte bueno aquí tenemos un rostro de una caricatura ya terminado entonces pero yo quería también hacer un personaje más minimalista que vendría a ser como la estilización de esta caricatura de este rostro como a un estilo mucho más minimalista como sería también una caricatura o sea existe una amplia gama de estilos bajando la opacidad de otra gama entonces acá vamos a utilizar este sketch que previamente había hecho y vamos a hacer algo muy rápido hacer una caricatura sumamente minimalista y rápida tenemos que fijar siempre en los rasgos de las personas tampoco dejarlo tan minimalista recordemos que un estilo infantil un estilo más así más este por así decirlo family friendly es chiquitos siempre están como el tipo de caso de nuestro modelo lo característico es la barba así vamos a estilizar nosotros nuestras ilustraciones a lo largo de como vayamos en el proceso que exigencias tengamos pues y nos adaptando verdad siempre en diferentes estilos es bueno pero también es bueno descubrir el propio porque el propio estilo es lo que va a definir nuestro trabajo personal a lo que nos dedicamos bueno yo creo que hoy sí ya estamos con el tiempo ya nos mostré un poco sobre la línea y un poquito el proceso de ilustración no sé si hay alguna pregunta alguna duda que te han hecho y espero que les haya ayudado un poco este proceso este pequeño proceso muchas gracias Guadalupe Callejas le damos un aplauso y vamos a dar espacio para algunas preguntas primero Joaquín había consultado algo mediante el chat y luego Evelyn Iglesias está haciendo también una consulta Joaquín vas a ver si este programa es el equivalente a es una versión anterior de Clip Estudio Pain así es así es estimado Joaquín este programa es una versión anterior este ya hay versiones más actuales ya es como Clip Clip Studio su boca de tener mejores funciones y si su equipo se lo permite pues usted puede instalarlo y ahora pues ya con la versión actual de tener mejores pinceles mejores funciones no está mal explorar muchas gracias y le damos también el espacio a Evelyn para que realice su pregunta adelante Evelyn Buenas noches Lick este pues bueno yo era por lo mismo le iba a preguntar por el programa si era Clip Studio y si había que si el programa es de paga porque para saber si es de paga o se puede descargar así el software generalmente casi que todos los programas son de paga pero puedes encontrarlo así para instalarlo solo que el proceso cuesta un poco más hacerlo requiere bastante paciencia pero si hay la manera más recomendable que encuentro yo de encontrar el programa instalarlo correctamente es buscar un tutorial en YouTube sobre instalar el programa y ahí mismo generalmente te dan un link para descargarlo con todo y el crack del programa entonces generalmente todos los programas son de paga y lo ideal es tenerlos así pero no hay más opciones pues se puede recurrir a otras opciones excelente muchas gracias y Jonathan Alexis consulta si pesa mucho manga estudio no no la verdad que no bien las propiedades muy bien cuánto es pero no no pesa mucho casi similar a paint to side porque mi computadora no es tanta capacidad y funciona bastante bien y funciona bien incluso en computadoras de menos capacidad porque ya lo he instalado en otras que para emergencias sí no no es pesado así es y Joaquín Oswaldo expresa muchas gracias excelente aporte Flor de María comenta un buen software de dibujo completo y gratis escrita y Moisés Efraín comenta yo quisiera saber en qué redes sociales se encuentra para buscarla pues mi proyecto personal es en Instagram me pueden encontrar como mis feels este creo que ahí se los voy a escribir este mi Instagram y yo creo que también sería bueno que que los que tengan sus Instagram pueden escribirlo también para comenzarlos a seguir ahí en el chat podría comentar el nombre del usuario para que todos sigan en mis que es el proyecto como más fuerte y Moisés pregunta es sobre las redes excelente no sé si hay alguna pregunta más tenemos espacio para una pregunta más vamos a ver si alguien desea aquí está vamos a ver para lo que es comenzar en lo digital cómo ha sido su experiencia con el programa perdón en el programa cómo ha sido su experiencia con mouse o tableta eso desea saber Merin Daniela me puede repetir la pregunta es que no escucha muy bien cómo ha sido su experiencia en el programa en lo digital pero ella quiere saber si utiliza mouse o tableta también es la misma pregunta que tiene Samuel Francisco si utiliza mouse o tableta bueno creo que para este programa para ilustrar si es necesario tener una tableta gráfica para hacer trazos así ligeros yo no he utilizado el programa con mouse el único programa que he podido utilizar con mouse que da buenos resultados es ilustrador adobe ilustrador porque allí si hay para crear además con el mouse verdad en este si solamente lo he utilizado con tableta gráfica quería hacer una pregunta hola escuché hola hola licenciada tati adelante voy a hacer su pregunta si yo quisiera saber si ella podría aconsejar a los estudiantes verdad y decirles cuánto tiempo deben de dedicarle a la ilustración o a todos los trabajos ya sean manuales o digitales por favor si me haces ese favor perfecto claro bueno para un buen trabajo para llegar a un buen resultado es necesario dedicar bastantes horas de tiempo porque a veces nos vamos siempre a la ligera y no queda bien siempre se nos van errores más cuando es algo este que tenemos por ejemplo para una actividad para una tarea pongámosle empeño lleva todo mucho tiempo e incluso yo estaba leyendo sobre ilustradores que son muy famosos como yo sé que muchos de ustedes han escuchado Sakim Chang ella es una ilustradora este canadiense ella incluso ha llegado a dedicarle un día entero a sus ilustraciones sin parar 24 horas ilustrando para llegar a los resultados esperados entonces yo lo que recomiendo es que cuando es un proyecto que pues tengamos suficiente tiempo para hacerlo le dediquemos lo más posible incluso cuatro horas cinco horas hay ocasiones en que pues puedes detener un poco el proceso en el día y seguir al día siguiente para que no se vuelva algo que pueda aturdirnos pero lo mejor es dar lo mejor de nosotros mismos y pues ponernos ese desafío de dedicar lo mejor porque vemos muchos artistas que ya son muy famosos y creemos que ya todo lo hacen súper rápido y de hecho sí pero pasaron por ese proceso de dedicarle mucho tiempo a su trabajo así que es mi recomendación dedíquenle tiempo e investiguen lo más que puedan sobre lo que están haciendo excelente muchas gracias y también hay comentario de Diana Stephanie muy interesante este tema estar explorando más la ilustración Ana Elizabeth dice me encantó como ilustra la felicito es muy talentosa siga sí bendiciones gracias gracias y recinos José Gabriel hace un comentario la elección del boceto o figura rita es la licencia rita que nos acompaña dice felicidades muy talentosa súper genial y Oswaldo Alberto Chávez ha levantado la mano creo que quiere hacer una consulta con esta pregunta vamos a finalizar y tal vez José Gabriel podría especificar cuál es la pregunta que desea saber sobre el boceto o la figura adelante Oswaldo Alberto sí buenas noches bien compañera bueno primero antes que nada pues felicitar acá la compañera excelente trabajo pues que envidia verdad los trabajos que ella realiza esperamos algún día realizar ese tipo de calidad de trabajo pero mi consulta es como nosotros estamos estudiando preparándonos para obviamente para ganarnos la vida de esto verdad digamos una ilustración así como esta la que usted está haciendo un cliente le dice mire quiero que me haga una ilustración de mi persona en el mercado así de las ilustraciones como cuánto es lo que se andaría cobrando digamos por una ilustración de este tipo gracias bueno este creo que es una pregunta interesante porque todos nos hacemos esa esa misma pregunta cuánto voy a cobrar ay Dios mío allí cuánto cobro y miren el tema de los precios es algo bastante complejo porque hay muchos artistas que tienen su tabla de precios ya colocadas verdad y algunos nos parecen extremadamente bajos y otros extremadamente altos entonces todo va a variar este dependiendo de para para qué público está uno ilustrando bueno para las ilustraciones generalmente así aquí pues se cobran entre los en un rango de 25 dólares 60 dólares 80 dólares entonces este pero creo que se quedan en un rango desde como entre 25 a 50 dólares pero si ustedes se extienden más allá al extranjero por decir otro tipo de público pues allá ya hablamos de otros precios desde los 50 dólares en adelante 40 dólares en adelante y hay ilustradores pues que ya cobran muy bien por sus ilustraciones yo no sé si algunos el precio que yo estoy diciendo pues les va a parecer muy bajo o les va a parecer al contrario por eso es que es bien difícil opinar sobre los precios porque cada uno tiene su visión verdad hay unos artistas que cobran mucho más y otros que cobran mucho menos pero lo que yo les recomiendo es que le pongan un valor justo al trabajo justo no voy a cobrar menos de esta cantidad porque pues quiera ser o no pues uno invierte tiempo equipo y se utiliza energía se utiliza mucho y tenemos que pues cubrir nuestras necesidades básicas entonces hay que investigar yo hago previamente una investigación sobre los precios de los diferentes artistas que están en el medio y en base a eso hago un estimado verdad claro cuesta conseguir un público fijo que pague por los precios a veces pero siempre se puede por eso yo les digo desde ya comiencen a trabajar en sus ilustraciones de esa visión si se quieren dedicar a la ilustración tengan esa visión voy a trabajar de esto y voy a vivir de esto entonces ya tienen que ver sus precios este tienen que darles un estimado y valorarlo mucho así es muchas gracias y José Gabriel especifica buenas noches en cuanto a rostro o medida creo que se refiere a las medidas de esos retratos ilustrados que realiza a la medida de de la canvas o del del archivo bueno pues la medida que usualmente yo utilizo es A4 porque a 350 de resolución porque si no me no no me va a dificultar tanto hacer los trazos es decir que si el archivo es muy grande pues se puede poner un poco lento entonces pero el A4 a 350 fácilmente se adapta a un tabloide incluso a más del tabloide y no pierde la buena resolución no queda pixelado entonces es una buena medida muchas gracias leí una última pregunta hablando de eso de los formatos a la hora de entregarle a un cliente en qué en qué formatos o en qué archivos hay que entregárselos pues al cliente hay que entregárselo listo para impresión hay que entregarle bueno bueno de una forma bien personal yo así lo hago yo nada más digital y tal verdad y esto es que antes la entrega es digital y es un formato que es para imprimir que va en semica en el tamaño que el cliente diga porque yo le especifico quieres un tabloide o quieres un tamaño carta ya me dice no un tamaño carta nada más entonces lo mando en formato semica en tamaño carta y también un RGP que se ve nítido en la bueno si lo quiere publicar en Facebook o en Instagram entonces es recomendable al cliente explicarle un poco de eso y mandarle las dos versiones excelente y pues finalizamos con el comentario de licenciada Rosa Quino quien nos acompaña también dice 40 dólares cobran por algo como lo que hizo la LID y dice la licencia Rita es bueno ver los tarifarios de ilustradores hay tablas de México Argentina muchas gracias por esos comentarios y les agradecemos de este momento el haber estado presentes en el seminario web muchas gracias Lupi Callejas por habernos impartido este excelente tema quedamos muy motivados a trabajar a explorar el medio nos ha quitado también un poquito el medio el miedo perdón a mostrar el trabajo así que hacerlo mis estimados estudiantes como lo ha recomendado Lupi Callejas y muchas gracias también a los docentes que trajeron a sus estudiantes a que nos acompañaran vamos a dar por cerrado esta actividad este seminario web y le damos un fuerte aplauso virtual a Lupi Callejas muchas gracias muchas gracias chau Gracias.